Ha habido muchas sorpresas eh, ha habido muchas sorpresas tío, muchos momentos guays Hombre lulito, por acueta tío, oh, se se acerre ahí Hey, muy buenas superricos, ¿cómo están? Yo soy YouTube Grey Y en esta ocasión estamos aquí con un nuevo video, video de reacción, ¿vale? Con esa serie seguimos después de mil años de haber pausado esto Y pues nada, ya tengo listo ya lo que tenía que hacer desde hace muchos años que no hacía Para mí mil años, pues bueno, este, pues nada, ahora ya grabo con el Ops que uso para directos Ya lo uso esto, que se vaya la miércoles, a ver qué hago con el nombre Y bueno, seguimos con la partida 5, que eso es muy raro, ¿vale? Porque el canal que subió en los otros momentos, el YouTube Battle Royale Dice que es esa partida 5 Y yo estoy siguiendo exactamente el orden de videos que subió él Y o sea, se supone que la anterior video de reacción fue la partida 3 Y ahora dice que esa fue la partida 5, chicos Y si te das una muy buena vuelta por eso entonces en el canal Te das cuenta que no hay ninguna partida 4 O sea, se salta la partida 4 y se va a la partida 5 O sea, eso está muy raro Y pues nada, gente Vamos a video reaccionar A la partida 5 Que se supone que en realidad tendría que ser El momento número 3 Pero según Drake, esto es la partida 5 Pero bueno, que se le puede hacer, vamos allá Bueno, empezamos con el Rubius ¡Hombre! No, 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 por espalda Maldito Wismichu, hijo de miércoles Maldito Wismichu, hijo de miércoles, hombre ¡Adiós, Keo! ¡Venga, ya está! ¡Ya me puedo ir, yo también! Nosotros a nuestro ritmo Nosotros a nuestro ritmo ¿A tu ritmo de morir o a tu ritmo de...? Yo que sé, morir Es increíble que Dijamaru siga en el top 30, ¿no? Top 30 Este men ya tiene que ser muerto porque sigue vivo Por aquí han subido, chicos Por aquí... Por aquí han hecho el DG ascenso Por aquí han subido el camino, chicos Hay que subir el camino ¿Veis el camino este? Hay que subir el camino Voy a subir el camino Después de mucho tiempo Estoy yendo por todo el medio, tío O sea, es que soy malísimo Es que... No, hombre, a poco no me digas Fíjate que no me he dado cuenta Top 26, chavales Let's go, let's go Yo he visto a los pros que van saltando todo el rato Pues yo soy un pro En pro en morirte o pro en yo qué sé O sea... Encima he tentado coger un agusto Con el hacha, tío Confirmamos el asesinato Y hay también que no hay no Dios mío, Dijamaru, eres... Hombre, no sé ¿Habrá alguien en esa DJ casa? Dios, Dijamaru, este está moviendo muy lento Tiene que tener más movilidad Sí, lo dije Sí, lo dije Estaba muy muy lento, Dijamaru Le faltaba más movilidad Y le he pegado Ocelote el hechote A nada del top 20 A nada del top 20 Ocelote Al menos déjame haber llegado al top 10 Ocelote, hijo ¿Dónde vas con la Franco por ahí? Mira que iba despacito, chicos Mira que iba despacito Menos mal que ahora se viene partida con squad Con gente Con gente random A ver con quién me toca Porque, madre mía El franco que me ha dado El francazo que me ha dado Después de subir el camino El francazo que me ha dado Mira que hay otro Ocelote, ¿me has mandado? ¿Me has mandado? A Cuenca, ¿me has mandado? Vale, ¿cuál vemos? ¿Vale el Rubius? Uh, aquí va a matar Este está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Cracker MC Top 10, ya Top 10 On the kill Por parte del Rubius Un poquito bajo Para ser Medio pero Un hidro Arriba del árbol ¿Qué dices? Top 10, chavales Con esto voy feliz Con esto voy feliz Me he ganado a uno It's something Top 10 Vale, top 6, ya 7, chavales Quedan 7, venga, venga Que quedan 6, tío O sea, en un contador de vivos En un batallar Tienes que restarte a ti Porque tú también cuentas En el contador O sea Ahí quedan 6 Pero menos el Rubius Son 5 O sea, menos tú Son los que quedan Ahí va No, tío Nunca hagas eso Y Lolito encima Y encima quedaban ya 3, hombre Bueno, quedaban 4 con él Bueno, quedaban 4 con él Tiene que haberlo rechado, tío Tiene que haberlo rechado, tío Lolito No, Lolito es casi imposible matarlo Es el Es el segundo mejor dios del Fortnite Ya es el primero El primero sin lluvio Bueno, hoy ¿En serio ha matado a otro A uno de tan lejos? A ver si Qué buen gesto de movimiento, tío Qué buen gesto de movimiento Le ha sacado Lolito Venga, chavales Se acaba esto Y se vienen las squads Ya queda uno Uy, ya queda uno Ya queda uno Lolito contra quién? Ahí sí que vais a ver Lolito contra quién, hombre ¿Quién? ¿Lolito contra Berzimer? No, Berzimer no Bueno, ahí empieza la cohetada La cohetada Empieza la estrategia De la cohetada Cohetada Tras cohetada Tras cohetada Empieza la estrategia Esa estrategia, señores ¿Se viene? Bien Uy El otro ya ha pegado Un pedazo de Hesho A la construcción El otro que está haciendo, hombre Bueno, encima Que está construyendo con Metal Está dejando muy clara Su presencia Eso está algo meco Porque Eso está algo manco Porque No puede sacar tu presencia Ahí, o sea No puede sacar Claramente Entonces un swing Es que hacer una estrategia Yo que sé Extraer al rival Puede que estesino eso O sea, extraer A Lolito Ha habido muchas sorpresas Ha habido muchas sorpresas Muchos momentos guays Hombre, Lolito Buena cohetada Uff Se hizo correr ahí Casi Casi Que giras El chaval Uff ¡Se lo bote! Está aguantando el otro Una puta barbaridad, tío Estoy flipando Pero, ¿se ha visto claramente cómo ha corrido de un lado para otro? Ahí está Se ha visto claramente cómo se asoma Qué caída de bala tan más precisa, tú Eso ha sido un milagro Que sí, que buena reacción Necesito ver esta cámara Necesito la cámara de quien era de Ocelote A ver, ahí está la cámara de Ocelote Ahí va la cámara de Ocelote A ver, sí, precisamente lo que hizo O sea, construyó, destrajo a Lolito Y pum Ok, o sea, ha hecho lo que dije yo Claramente Ha estado Este... Destrajo a Lolito Poniendo clara la presencia de su construcción Se fue de un lado a otro de la construcción Y... Y... O sea, eres mi caso No es Ocelote, tío Tienes que estar aquí, Ocelote Ocelote, tiene que estar aquí, tío Vamos a ver... Vamos a ver... Lo que se... A ver, puede que sigue Porque ya se va a acabar el video Buena partida, madre mía del amor hermoso Aquí está Ocelote Vamos a ver lo que va a hacer Ocelote Hijo mío Ahí está Se va a... Mira, ahí está su cara de... Su cara de estrategia Se va a hacer el lado Es mi caso ¡Dios mío! Hay que ver esa caída de bala, tío Porque... Hay que ver esa caída de bala Voy a poner esto en 0.25 Si es que me carga Hay que ponerlo en 0.25 Ahí va Vale, o sea Exactamente es Pero ahí En la caída de bala Acurido justamente aquí Entonces Porque ya dicen muchos Que esto Que aquí ocurrió un bug O sea Que la caída de bala No fue justa Dicen que ocurrió aquí un bug Pero para mí La caída de bala Está perfecta Es perfecta O sea No hay ningún bug No hay ningún glitch Que ayude a Ocelote La caída de bala Está perfecta ahí Hombre Ocelote Y no hay ningún bug No hay ningún bug No hay ningún bug Y no sé si irme al torneo presencial o no Aunque lo estoy viendo Y bueno chicos, nos vemos hasta la siguiente